Bueno, Mauricio, ¿cuál es esta idea para la Navidad aquí en el Parque Taz? ¿Cómo se arma? Bueno, la Navidad es una fecha tan especial, ¿no? Donde se reúne la familia, es un momento realmente muy lindo. Y nosotros queríamos, bueno, que también la ciudad esté presente en este lugar totalmente gratuito, donde ya todos los chicos pueden concurrir desde el fin de semana. Ya hay mil familias que han subido su foto al sitio buenosaires.gov.ar y ya se la pudieron llevar a su casa, como recuerdo, escribir una carta a Panuel. Y también, los que puedan, estaría también muy bueno, que traigan regalos, que traigan juguetes para regalar, porque bueno, hay chicos que en la Navidad por ahí no tienen la suerte de recibir juguetes y desde acá esperamos poder a varios de ellos realizarles el sueño. La idea es canalizarlo todo acá, en este lugar. Todo acá, que vengan, realmente hay una cantidad de entretenimientos, espectáculos, va a estar, insisto, de acá hasta Navidad. Así que espero que miles de familias arrimen con sus hijos, a que pasen un lindo momento y se encuentren con Papá Noel.